Este es un bandido chiquitito, un caurito, como decimos nosotros allá en Chile. ¡Uh! Caurito chiquitito de cinco años. Imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él. También un caballo también, porque el papá, el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito en unos 20 años más o en unos 15 años más va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín. Fragil como un volantín, En los techos de barrancas Jugaba el niño luchín Con sus manitos moradas Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba En el agua de sus ojos Se bañaba el verde claro Gateaba su corta edad Gateaba su corta edad Con el potito embarrado Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y el caballo lo miraba El caballo era otro juego En aquel pequeño espacio En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba la pelota de trapo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y con Luchito mojado Si hay niños como Luchín Que comen tierra y gusanos Abramos todas las jaulas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota de trapo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Con el gato y con el perro Buenas tardes Les damos una cordial bienvenida A cada una de las personas presentes Siendo las 14.38 del día viernes 12 de noviembre Damos inicio a la segunda jornada Del ciclo de charlas De la Alianza Estratégica De la Escuela de Gobierno y Gestión Pública De la Universidad de Chile Con la ilustre Municipalidad de Pudahuel También mencionar A la Universidad Técnica Metropolitana UTEM Que ha sido partícipe de este proceso Pasamos a presentar El equipo que estará a cargo De moderar el día de hoy Primero presentamos a Consuelo Vidal Estudiantes de cuarto año De la carrera de Administración Pública También a Leoncio Valenzuela Estudiantes de cuarto año De la carrera de Administración Pública Y Javier Arricuelme Que les habla También estudiantes de cuarto año De la carrera de Administración Pública Todos de la Universidad de Chile Este ciclo de charlas Surge desde la política De gestión de personas Implementada por la ilustre Municipalidad de Pudahuel Y que tiene dentro de sus propósitos Dar a conocer los principales tópicos A trabajar e informar A los y las trabajadoras Sobre estos mismos En esta línea La política Cuenta con cuatro ejes Que son fundamentales De explicar Y en este caso Aprenderemos sobre Deberes y derechos En el ejercicio De la función pública Municipal Mi compañera Y compañera Anteriormente presentados Van a recoger Sus preguntas Realizadas en el chat Para realizarla A la expositora Cuando termine su presentación Ahora bien Presentamos A la expositora Encargada Del tema anteriormente Mencionado La profesora Natalia Muñoz Licenciada en Ciencias Jurídicas Y Sociales De la Universidad de Chile Y abogada Magíster en Derecho Público Grado otorgado Por la Universidad Autónoma De Barcelona Diplomada En Estudios Superiores Especializados En Derecho Público Por la Universidad Autónoma De Barcelona Diplomada En Estudios Superiores Especializados En Filosofía Política Universidad de Barcelona Profesora de Derecho Administrativo De la Facultad de Derecho De la Universidad de Chile También profesora Del Instituto de Estudios Judiciales Profesora De la Academia Judicial de Chile Profesora Del Magister De la Facultad de Derecho De la Universidad de Chile Profesora También de la Universidad Católica de Chile Miembro fundador Del Instituto Chileno de Derecho Administrativo Y de la Asociación Internacional De Derecho Administrativo Le doy el paso a la profesora Para que ella pueda comenzar Hola Buenas tardes a todos y a todas Vamos a conversar hoy día Acerca de una serie de aspectos Que pueden ser eventualmente De interés para los funcionarios municipales Y les quería partir comentando algo muy importante Hemos Bueno, ayer Anteayer en realidad Me tocó participar Como invitada en la Convención Constitucional Ya Me invitaron a A participar en la primera ronda De exposiciones que hubo En la Comisión de Descentralización Y uno de los temas que se trató O de los cuales pudimos conversar Es acerca de que es muy probable Que la nueva constitución establezca Una estructuración muy distinta Respecto a los gobiernos regionales Respecto a las municipalidades Respecto a la relación que se va a dar Entre los distintos entes Que concurren en el ejercicio del poder Del poder público En los distintos ámbitos territoriales Por lo pronto hay una serie de tópicos Que creo que es muy necesario Para poder digamos Introducir esta exposición Creo que hay varios tópicos Que ustedes deben tener presente Porque van a afectar de manera Muy preponderante El sistema que tenemos actualmente En primer lugar Es muy probable Luego les voy a explicar Qué injerencias tiene esto Respecto al mundo municipal Qué es lo que nos convoca en definitiva Primero Vamos a Probablemente Vamos a reemplazar La forma unitaria de gobierno Que es la que tenemos ahora Perdón La forma unitaria de Estado Que es la que tenemos ahora Que implica Considerar a Chile Como una gran unidad territorial Respecto de la cual Se han ido implementando En los últimos años Diversos grados de descentralización Pero Efectivamente Esos grados de descentralización No permiten señalar Que en Chile Hay un Estado Que es distinto O diverso Del Estado unitario tradicional Que hemos tenido digamos En los últimos años En muchos años En realidad Una pequeña excepción En que hubo un periodo De un Estado federal Pero en general Nuestro Estado siempre ha sido unitario Luego Tenemos un segundo cambio muy radical Y es que probablemente Se va a reconocer En la constitución La existencia De un Estado social y democrático De derecho En digamos Reemplazo Del tipo de concepción de Estado Que se elevó Que se elevó Digamos Desde el periodo de la dictadura Hasta la actualidad Entonces Vamos a tener en primer lugar Un Estado Probablemente regional Y eso En reemplazo del Estado unitario Y eso va a afectar De manera bastante preponderante Al orden municipal ¿Qué otros elementos vamos a tener? Otro elemento que está puesto Sobre la mesa Es la posibilidad De separar La función de gobierno De la función administrativa Que actualmente Están radicadas en el presidente O la presidenta de la república Eso significaría Que habría Una cabeza de la administración Y una persona Que sea Digamos El jerarca En el ámbito del gobierno Se separaría Entonces Ambas funciones En dos personas O en dos entidades diferentes Por lo tanto Bueno Eso es lo que se llama O se denomina Un régimen semipresidencial Por lo tanto Eso sería Un segundo gran cambio Un tercer gran cambio Que probablemente Se va a producir Y que también va a impactar De manera importante En el mundo municipal Es que probablemente Se va a reconocer La existencia De un estado plurinacional Y eso significa Digamos Evidentemente Se está En el día Que me tocó exponer Expuso Digamos Una profesora Justamente De la escuela Relacionada Con el Instituto de Administración Pública La profesora Verónica Figueroa Huencho Y ella señalaba Que además Probablemente Se van a Estatuir O es lo que se pretende Por parte De los pueblos originarios Es el reconocimiento De ciertas autonomías De ciertas formas De autogobierno Que van a ser En el fondo Complementarias De este reconocimiento Del estado plurinacional Asimismo Y esto también Afectaría directamente El mundo municipal Es muy probable Que se establezcan Algunos criterios De paridad Y otros elementos Más Asimismo Digamos Mayores mecanismos De participación Y otra serie De elementos Que van a ser Digamos Incorporados En esta discusión Por lo tanto Es muy probable Que haya Bueno También está la discusión Acerca de cuál va a ser El rol de los gobiernos Regionales Qué va a pasar Digamos Con las provincias Con las regiones Con los delegados Presidenciales O sea con toda la estructura Que dice relación Con la administración pública Y particularmente Con la administración pública Territorial Por lo tanto Vamos a tener Seguramente De aquí A un par de años Una nueva Estructura Administrativa Una nueva distribución Del poder Que va a ser necesario Articular En el sentido De revisar Todas las competencias Públicas Que tienen Asignados Estos órganos Que van a confluir Precisamente En el gobierno Subnacional O que van a Confluir En la administración Y gobierno De los territorios Por lo tanto Ese va a ser Un cambio Bastante paradigmático Y que sin lugar A duda Va a afectar La organización Y las competencias De las municipalidades Creo también Que ese nuevo probable Ustedes saben Que la constitución Solamente Genera El lineamiento Central Y luego viene Un proceso Que seguramente Vamos a tardar Unos cinco o diez años En poder ejecutarlo Y que va a ser un proceso En el cual Se va a ir generando Justamente Eh Un cambio En La eh En toda la normativa Que rige a los órganos públicos Es decir Se va a aprobar Esta nueva Distribución del poder Probablemente Va a implicar O necesariamente Va a implicar Mejor dicho La dictación O la adecuación De todo el ordenamiento jurídico Es decir De todas las leyes Y reglamentos Que rigen En los diversos ámbitos Y por supuesto También en el municipal Y creo que uno De los elementos Que va a tener que ser Eh Mayormente desarrollado En este nuevo momento político Estoy hablando En dos años más Y los cinco o diez años Que vengan después De eso De ese periodo de tiempo Probablemente Va a estar dado Por Justamente Tener que rearticular La organización Y las competencias De las municipalidades Al igual que De todos los otros Órganos públicos Que tienen competencias De carácter territorial Y subnacional ¿Para qué? Para incorporar A las nuevas estructuras Para que no haya duplicidad De competencias Que puedan afectar Los principios De eficacia y eficiencia Para lograr Por supuesto Que exista Una buena administración Y para ello Sin lugar a duda Los principios Que se van a tener Que fortalecer A nivel de El ejercicio De los gobiernos Subnacionales Van a tener que ser Los principios De coordinación Y de colaboración Bueno Una vez hecha Esta introducción Que tiene un carácter Más general En relación Digamos Al contexto Y al momento político Que estamos viviendo Me voy a referir Al tópico Para el cual He sido convocada Que es comentarles Algo sobre El estatuto administrativo En particular El estatuto Administrativo municipal La responsabilidad Administrativa Los derechos Y obligaciones De los funcionarios Y en general Todo el marco jurídico Que rige A la función pública Municipal ¿Correcto? Y luego ustedes Me hacen todas las preguntas Que estimen convenientes Respecto a los tópicos Que vamos a ver En primer lugar Me gustaría destacar Lo siguiente Les voy a compartir Un PPT En primer lugar Me gustaría destacar Con ustedes Cuál es el concepto Que tenemos De estatuto Administrativo Ustedes tienen Un texto Que es la ley 18883 Que establece efectivamente El estatuto Administrativo Para los funcionarios Municipales Pero quiero darle Un alcance Un poquito más amplio A esta clase Y referirme A los tópicos Que rigen A las municipalidades En términos Un poquito más generales Es decir Ampliándolos Hacia el resto De la administración pública En primer lugar Es muy importante Comentar Lo que les venía diciendo ¿Qué entendemos Por estatuto Administrativo? Estatuto Administrativo Es todo el conjunto De normas Que regulan La relación Estatutaria Entre los funcionarios Públicos En este caso Los funcionarios Municipales Y el órgano Para el cual trabajan En este caso La ilustre Municipalidad De Pudahuel Por lo tanto Es estatuto Administrativo La ley Que tiene el nombre Estatuto Administrativo Para los funcionarios Municipales Pero También constituyen Estatuto Administrativo Otras normas Contenidas En otras Leyes O en otros cuerpos Y que igualmente Se aplican A su relación Estatutaria Por ejemplo Hay muchas normas Del código Del trabajo Que se aplican A los funcionarios Públicos Y por supuesto A los funcionarios Municipales ¿Cuáles se les ocurren? Bueno, sé que están Digamos A través de otra plataforma Así que no es tan fácil Que me contesten Digamos directamente Pero En definitiva El código Del trabajo Tiene una serie De normas Que se nos aplican A los y las funcionarias Públicas Y también municipales ¿Cuáles son estas normas Principalmente? Bueno, ustedes las conocen Algunas De ellas Son muy importantes Y por ejemplo Podemos mencionar Entre este cúmulo De normas Por ejemplo Las normas Que rigen En relación A la protección De la maternidad ¿De acuerdo? Las normas Que rigen En relación Al prenatal Al postnatal Al postnatal parental Al derecho a alimentación Todas esas normas Están reguladas Principalmente En el código Del trabajo Y han sido Hechas extensibles Justamente Y aplicables Directamente Por las normas Que las incorporaron A los funcionarios Y funcionarias públicas Por regla general Las normas Que se incorporan Al código Del trabajo No se aplican A los funcionarios públicos ¿Por qué? Porque el artículo 1 Del código Del trabajo Señala que se aplicarán Solamente A quienes no posean Un estatuto especial Y los funcionarios Municipales Poseen Efectivamente Un estatuto De carácter especial Pero veámoslo En la diapositiva ¿Qué es lo que rige? ¿Cuáles son los contenidos De un estatuto administrativo? El régimen estatutario La función pública Las calidades jurídicas Que uno puede tener Al interior del organismo Y los requisitos De ingreso A la administración ¿Qué se entiende Por función pública? Es el cuerpo De recursos humanos Permanentes Y estables Es decir El personal De la administración Y eso da origen Al empleo público Que tiene una serie De características Su origen Es un acto De autoridad pública Su regulación Se ejerce En condiciones estatutarias Y la estabilidad En el empleo Es la regla general ¿Cuáles son Las exigencias Constitucionales? Estamos hablando Evidentemente De la constitución Que tenemos en la actualidad Porque uno De los tópicos Que se está discutiendo A propósito Pero también De la nueva constitución Es generar Un estatuto Diferente Para toda La función pública Es decir Crear un nuevo Estatuto De la función pública Y si se crea Un nuevo estatuto De la función pública Es evidente Que esos principios Constitucionales Que se van a plasmar En la nueva carta Esos principios También Van a ser Invocables Respecto De los funcionarios Municipales Y probablemente Va a implicar Que se modifique Una serie De normas Que actualmente Los rigen A ustedes En esta materia Por lo tanto Esas transformaciones Probablemente Van a generar Nuevos estatutos De personal Nuevos requisitos De ingresos A la administración Pública Distintos a los que Conocemos ahora Por ejemplo ¿Qué cosas se han planteado? ¿Qué cosas están En el ambiente? Para que ustedes Lo conozcan Primero Se ha comentado Mucho Digamos El Generar Un régimen Para la función pública Que sea más similar A la del sector privado Por ejemplo En cuanto a la desvinculación ¿Para qué? Por ejemplo Para que los funcionarios públicos Tengan indemnización De mes por año De servicio Se ha plantado También La posibilidad De generar Una administración Que sea más técnica Denme 30 segundos Una administración Una administración Que sea más técnica Es decir Que tenga Justamente Una mayor Mayores requisitos Para el acceso Entonces Como les comentaba Hay una serie de tópicos Que van a ser Probablemente revisados Y en relación A la función pública ¿Qué otros elementos Se han planteado? Primero Que va a ser Eventualmente Necesario Generar Un sistema De concursabilidad De los cargos públicos En términos generales Para ingresar Para ingresar A cualquiera De los mecanismos Que tiene De contratación Fijados Digamos La propia administración Para todos Los cargos ¿Ya? Eso sin lugar a duda Es un cambio Bastante importante Hay algunas personas Que también Han propuesto Respecto A este acceso A la función pública Que se genere Además Eventualmente La obligatoriedad De tomar Algunos cursos Algo Un símil A lo que existe En Francia En que existe La Escuela Nacional De Administración La ENA Algo parecido A lo que ocurre Actualmente Con la Academia Diplomática Con la Academia Judicial etc. En que hay una formación Previa Para las personas Que van a ingresar A la función pública Entonces Formación previa Con curso Esos son dos elementos Que están puestos Sobre la mesa Luego Evidentemente También Se quiere dotar A los funcionarios públicos De mayores niveles De estabilidad De que efectivamente Existe una carrera funcionaria Entre otros elementos ¿Cuáles son los elementos Que tenemos En la constitución Por ahora? Primero La igualdad en el acceso A la función pública Segundo El principio de carrera funcionaria Tercero Los derechos colectivos De los funcionarios Recuerden ustedes Otro de los temas Que se ha discutido Muchísimo Lo que se ha discutido Mucho es Cómo 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 Se puede también Modificar El sistema En relación a los derechos Colectivos de los funcionarios ¿Por qué? Porque actualmente Ustedes bien saben Que El derecho a negociación colectiva El derecho a huelga Entre otros Está absolutamente limitado Para los funcionarios Y funcionarias públicas ¿Ya? En teoría tampoco Hay derecho a paralización En fin Pero ustedes bien saben Que cuando hay una paralización Finalmente el gobierno Negocia Con los dirigentes Con digamos Las organizaciones A propósito de Que no se apliquen Las sanciones Que correspondería Según el estatuto ¿Ya? ¿Por qué? Porque faltar Al trabajo Puede ser considerado Incluso una falta grave De la prioridad administrativa Y después de un sumario Administrativo Podría dar origen A la institución Como lo vamos a ver Hacia el final De esta clase Y por lo tanto Generalmente Es parte de esa negociación Que finalmente No se hagan los descuentos Ni se generen Sobre todo Los sumarios administrativos Respecto a los funcionarios Que hubiesen participado En los procesos De movilización Pero lo que se está Planteando desde La academia Respecto a esta Modificación De la función pública También Ha implicado O también Ha tenido como uno De sus elementos Que se han enarbolado Justamente La posibilidad De modificar También Estos derechos Colectivos De los funcionarios Entonces Todo lo que vamos a estudiar Ahora Está Dentro de este Momento político En el que nos hallamos Está sujeto A revisión Y a cuestionamiento Justamente Por la discusión Constituyente ¿Cuáles son los principios Que tenemos actualmente Consagrados? Primero Igualdad en el acceso A la función pública Segundo El principio de carrera Funcionaria Y tercero Ya sabemos que Los derechos colectivos De los funcionarios Están prácticamente Son prácticamente Inexistentes Y solamente Se manifiestan En concreto En la posibilidad De constituir asociaciones De funcionarios Que tienen una ley especial Que es muy distinta A aquella que rige A los sindicatos Que serían su equivalente En el mundo Su equivalente En el mundo privado Y también Hay una serie de temas En relación Al derecho A la seguridad social Por ejemplo Los funcionarios Y funcionarias públicos No tienen derecho Al seguro de desempleo Por ejemplo Ya Y tampoco Tienen derecho Como hemos dicho A la indemnización Que se produce Justamente A propósito Del mes por año De servicio Bueno Todos esos elementos Están siendo objeto De revisión En este momento ¿En qué norma constitucional Se establece La igualdad de acceso En la función pública? En el artículo 19 Número 17 La constitución Asegura a todas las personas La admisión A todas las funciones Y empleos públicos Sin otros requisitos Que lo que impongan La constitución Y las leyes ¿De acuerdo? Y luego Tenemos en el artículo 38 De la constitución Que una ley orgánica Constitucional Determinará la organización Básica De la administración Pública Garantizará La carrera funcionaria Y los principios De carácter técnico Y profesional En que deban fundarse Como ustedes bien saben En la carrera funcionaria Tenemos un problema Muy grave Y el problema Que tenemos Ustedes ya lo conocen Y es que En la mayoría De los órganos públicos Especialmente Los órganos públicos Centralizados Y descentralizados Recuerden ustedes Que las municipalidades Son órganos Constitucionalmente Autónomos Por lo tanto Tienen normas especiales En este ámbito En la administración Central Con eso me refiero Los ministerios Los servicios públicos Como el registro civil Gendarmería Las superintendencias Etcétera En todos esos Organismos que son Centralizados O descentralizados Por regla general No hay carrera Funcionaria ¿Y por qué no hay Carrera funcionaria? Porque la ley Establece una dotación De plantas Ustedes tienen un Mecanismo de plantas Particulares que ya Vamos a ver al final De esta exposición Pero la administración Central y descentralizada Tiene una planta que se Fija el servicio Por ejemplo el Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos Tendrá 100 funcionarios De planta Pero resulta Que cuando se van Generando vacantes En las plantas De los servicios Esos cargos de planta No son llamados A concurso Y por lo tanto No se proveen Y por lo tanto No hay concursos De promoción Y no hay concursos De ascenso En el caso digamos Del personal administrativo No hay ascenso Y por lo tanto En definitiva Pese a que es Un elemento Que está señalado En la constitución Finalmente No se produce Esta carrera Funcionaria ¿Qué pasa con los derechos Colectivos de los funcionarios? Ya lo dijimos No hay derecho A sindicarse Salvo El derecho A constituir asociaciones De funcionarios No hay derecho A la negociación colectiva Y no hay derecho A la huelga Y luego Tenemos jurisprudencia Relevante en esta materia Es decir ¿Qué es lo que nos dice La Contraloría General De la República? Que es la que tiene La facultad dictaminante Respecto A la carrera funcionaria Y nos ha señalado En la administración Del Estado La carrera funcionaria Es un derecho Fundamental De los funcionarios Públicos ¿Por qué? Porque tienda la estabilidad En la función del empleo Y este derecho Se expresa justamente En la promoción En la posibilidad De ir ascendiendo Grado a grado En este curso Honorium Que es la carrera funcionaria Y que se determina En base a la calificación El desempeño La capacitación El perfeccionamiento Y también en el caso De los concursos De promoción Por el resultado Que uno obtenga En dichos concursos Y esto también Se expresa En otros dictámenes Yo les voy a mandar Todos estos PPT Para que ustedes los tengan Luego y en concordancia Con el carácter De derecho fundamental De la carrera funcionaria No cabe sino concluir Que el alcance Que deba darse A las normas legales Que la regulan Obliga A preferir A aquel sentido Que favorezca Su reconocimiento Por sobre aquellas Interpretaciones Que puedan afectar O limitar Esta garantía A la carrera funcionaria Y ya sabemos Que también En la administración Rige el principio jerárquico ¿Ya? Y tenemos Todas las normas Que rigen A los órganos públicos Y dentro De estos marcos normativos Tenemos una serie De estatutos Administrativos especiales ¿Cuál es el estatuto Administrativo especial Por excelencia? El de ustedes El estatuto Administrativo Para los funcionarios Municipales Ley 18.883 Que es Un enorme espejo De la ley 18.884 O sea El estatuto Administrativo Que rige para todos Los funcionarios públicos Salvo los que tienen Estatutos especiales Es muy similar Al estatuto Administrativo Que tienen ustedes Y tenemos Una serie De estatutos Especiales Que son tales Porque hay organismos Públicos Que tienen particularidades Por ejemplo Tenemos el estatuto Del personal Del ministerio De relaciones exteriores Tenemos el estatuto Del personal De las fuerzas armadas Tenemos el estatuto De personal De carabineros De chile Tenemos el estatuto Personal de policía Investigaciones Tenemos el estatuto De los profesionales De educación Entre otros Marco normativo Entonces También sabemos Como ya hemos dicho Que hay una serie De órganos públicos Que se rigen Directamente E íntegramente Por el código Del trabajo Y hay otros Que tienen regímenes Mixtos Por ejemplo El personal del consejo Para la transparencia Del instituto De derechos humanos Del ministerio público Por ejemplo Se les aplican Muchísimas De las normas Del código del trabajo Y por ejemplo Por ende Tienen por ejemplo Indemnización De mes Por año Que se entiende Por funcionario público En primer lugar Tenemos que decir Que no hay una definición Legal Hay una definición En el artículo 260 Del código penal Y por supuesto También hay definiciones Que vienen Desde el derecho Internacional ¿Qué se entiende Entonces Por los funcionarios? Tenemos una situación Tenemos personas Que no son Funcionarios Que serían Por ejemplo Las autoridades De gobierno Los agentes contractuales De la administración Que son todas Las personas Que están contratadas Honorario Que ya nos vamos a referir A ese fenómeno ¿Cómo se clasifican Entonces los cargos públicos? De planta, contrata De confianza exclusiva De carrera Y sabemos también Que existe la situación De las personas Que están contratadas Honorario No me voy a referir A la planta Y a estos temas Porque son un poquito Son un poquito Digamos Áridos Pero en definitiva Reconocemos La existencia De distintas formas De ser funcionario Público E incluso De personas Que no siendo Funcionario público Trabajan En las entidades Administrativas Como son todas Las personas Contratadas honorarias Fíjense ustedes Cómo han cambiado Los números Al año 1995 Teníamos 91.000 Casi 92.000 Personas a contrata Perdón De planta Y actualmente Perdón Al año 2015 Habrán bajado más Tenemos 81.000 O sea Los números Han ido bajando Y si ustedes Se fijan Por el contrario Las contratas Se han disparado Desde 33.000 Hasta 150.000 Y también Las personas que están Por código de trabajo Y también las personas Que están por honorario Se fijan Entonces se va generando Justamente Un cambio radical En el sentido De cómo se va Componiendo La administración Pública Se fijan Cómo los números Van cambiando La planta Actualmente Solamente El 23% Acuérdense ustedes Que los cargos de contrata Solo podían ser El 10% de la planta Y miren estos números O sea Está claro Que no se está cumpliendo Con la normativa Correspondiente Y luego Por supuesto Se liberó El límite del 20% Para los funcionarios A contrata Porque si no No podríamos tener Los números Que les hemos comentado Se ha establecido Una dotación máxima Para cada servicio Vía glosa Presupuestaria No vía ley Que establece La dotación De un órgano público Sino que esto Se hace año a año A través De la De la ley De presupuesto Tercer fenómeno Que es el que les comento Se ha utilizado La contratación Honorarios Para atender Labores habituales De los servicios Y no solo A labores accidentales O no habituales Transformando esta categoría En un personal De carácter permanente Pero ¿Qué pasa Con las personas Contratadas a honorarios? ¿Cuál ha sido el fenómeno Que se ha dado? Y que es muy complejo Lo que ha pasado Es que los órganos públicos En vez de contratar Personas a honorarios Para realizar Labores excepcionales Del órgano Labores no comunes Por un tiempo acotado Por ejemplo Un año Dos años Ha venido a contratar Personas honorarios Para desarrollar Funciones permanentes Del órgano Y las ha venido a contratar Por largos periodos De tiempo ¿Qué es lo que sucede Cuando a estas personas Se termina su contrato Honorario? Se le termina anticipadamente O no se les renuevan Los contratos honorarios Estas personas Que no son funcionarios públicos Porque la ley 18.883 Al igual que la ley 18.834 Que tiene texto refundido En el DFL 29 Han señalado Que las personas Contratadas a honorarios No son funcionarios públicos ¿Qué significa eso? Que estas personas No están regidas Por un código especial Por lo tanto No están contenidas En la excepción Que señala El artículo primero Del código del trabajo Y por lo tanto Estas personas Las demandan A la administración A las municipalidades Las demandan Pidiendo primero Que se reconozca La existencia De la relación laboral Y luego Piden Que se les indemnice Una serie De montos Por lo pronto Que como no se les aplica El estatuto administrativo Si se reconoce La relación laboral Se les aplica El código del trabajo Y por lo tanto ¿Qué es lo que ordena La corte? Ordena pagar Un mes por año Con el límite de 11 años Y también La corte En muchos casos Ordena pagar Con el 50% De recargo Por lo tanto Una persona Que haya estado 11 años Con el sueldo tope Que es más o menos 2 millones 490 UF En definitiva Ahora debe ser Bastante más Pero bueno En definitiva A esas personas O respecto de ellas Se ordena pagar Más o menos 50 45 50 millones de pesos Pero eso no es Lo más complejo Porque también Se les paga El mes Por el aviso sustitutivo Previo Sino que lo más complejo Es el pago Que se genera Para las AFP ¿Por qué? Porque también demandan El pago de las cotizaciones Previsionales Y ese puede ser Un monto muy importante Por ejemplo En el caso Mendel Que fue un funcionario Que estuvo en el Ministerio De Transporte Por 18 años Se determinó Que a la AFP Había que pagarle 600 millones En el caso León Que era una funcionaria Que trabajaba En el programa Derechos Humanos Se ordenó pagar Más de mil millones De pesos a la AFP Porque llevaba 24 años trabajando A un horario En el mismo órgano Público Por lo tanto La situación de falacia De que se tenga contratadas Personas honorarios Para desarrollar Labores permanentes Ha significado Un enorme gasto Para el erario público Por las indemnizaciones Que se han debido pagar Y hay otro tema También muy importante Que se refiere a las contratas ¿Ya? Que ustedes las conocen ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación Que se da actualmente Respecto de las contratas? Como ustedes saben Las contratas duran Hasta el 31 de diciembre De cada año Por lo tanto Cuando uno era funcionario Público Hace 10 años atrás Al 30 de noviembre Te llegaba Un correo electrónico En que te decían Se va a renovar Su contrata O no se va a renovar Su contrata Tómese las vacaciones pendientes ¿De acuerdo? Y eso era todo O venía tu jefe directo Y te decía Lamentablemente No vamos a renovar Tu contrata Para el próximo año Punto Ahí se acababa Pero A propósito De acciones Primero solicitudes De dictámenes Interpuestas por funcionarios Municipales Y luego A través de la jurisprudencia De la tercera sala De la excelentísima Corte Suprema Se fue reconociendo El derecho que tenían Las personas a contrata A que se les reconociera La confianza legítima Y esto significa Que se han sido renovadas Este es el dictamen 6.400 de la Contraloría En la medida En la medida Que eran renovadas Por dos años consecutivos Se les otorgaba A esas personas El carácter De contar Con esta confianza Legítima En que iban a ser Renovadas sus contratos Y por lo tanto El órgano administrativo Que ahora Quiere desvincular A un funcionario Que lleva Más de dos renovaciones Tiene que dictar Un acto administrativo Señalando Las causas Los motivos Por los cuales Se estima Que va a prescindir De sus servicios Y en el caso Que se desvincule Anticipadamente A un funcionario Por ejemplo En mayo Junio Julio Agosto Septiembre Etcétera Lo que debe manifestar El órgano Es por qué Ya no son necesarios Los servicios Del funcionario Cuando su contrato Lleva Dicha cláusula Señalada Digamos En el mismo contrato Como ustedes ven Hay muchas materias Ah ya Espérenme un segundito Hay muchas materias Que actualmente Están puestas Sobre la palestra Digamos A propósito De las personas Contratadas Honorario A propósito De las personas Que están a contrata Y la jurisprudencia De la tercera sala O sea Son muchos Los temas Que Que tenemos Digamos Y que nos están afectando Como funcionarios públicos En concreto Entonces Efectivamente Hay Una serie De temáticas Y luego está la figura Del funcionario De hecho Que no se las voy a comentar Porque obviamente Es bastante excepcional Y también tenemos Los cargos De exclusiva confianza Y los cargos De carrera Que son la mayoría O debieran ser la mayoría Que es justamente Aquellas personas Que son funcionarios públicos Y que van ascendiendo Dentro del escalafón Hasta llegar A los cargos superiores De la institución Luego también tenemos A las personas Que están contratadas Por alta dirección pública La alta dirección pública También ha sido planteada De esta Dentro de esta discusión Constitucional Como una de las posibles Vías Que se va a utilizar Para generar Una mayor Profesionalización En relación A la función pública ¿Cuáles son Los elementos Constitucionales Que amparan El ingreso A la función pública? Primero El artículo 19 Número 17 De la constitución Segundo El artículo 25 Letra C Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos Estamos viendo El orden interno Y el orden internacional Que se aplica En virtud del artículo V de la constitución Y también Por supuesto El artículo 23 Número 1 Y número 2 De la convención Americana De derechos humanos Pero Esta igualdad En la admisión A empleos Y cargos públicos Por supuesto Que se complementa Con la igualdad De oportunidades Que está establecida En el artículo 38 Inciso 1 De la constitución Política Y tenemos entonces Algunos requisitos De ingreso Que son de carácter general Otros que son De carácter especial Evidentemente Bueno Ser ciudadano Haber cumplido Con la ley De reclutamiento Tener salud Compatible Etcétera Estos son temas Bastante Bastante No son especialmente Atractivos Y por eso Los estoy pasando Muy rápidamente Ustedes me pueden hacer Por supuesto Todas las preguntas Que estimen convenientes Vamos entonces A nuestra segunda Presentación Para ir Acercándonos Al tema Que nos convoca Carrera funcionaria Carrera funcionaria Carrera funcionaria La carrera funcionaria Está marcada Por tres Aspectos principales Entre otros Las capacitaciones Las calificaciones Y las promociones La capacitación Tiene su fundamento Principalmente En el artículo 38 Y en la ley 18.575 Que tiene texto Refundido En el DFL1 Es muy importante Que ustedes sepan Que dentro De los derechos De los funcionarios Públicos Está el derecho A la capacitación Y ese derecho A la capacitación Puede ser Para el ascenso Para el perfeccionamiento Y para la capacitación Voluntaria ¿Qué límites Existen actualmente A propósito De las capacitaciones? El principal límite Es que no permite La jurisprudencia De la contraloría Ni el marco normativo Financiar grados O sea Una municipalidad No puede financiar El estudio de grado De una persona Ni los estudios De posgrado Magíster O doctorado Pero en general Bajo ciertos supuestos Se ha permitido Que los funcionarios Públicos puedan Hacer diplomados Y generalmente La mayoría De los órganos Tiene un procedimiento Especial Para que los funcionarios Públicos Concursen Para obtener Cupos Digamos Para realizar Ese tipo de estudio Fíjense ustedes Entonces ¿Qué es lo que nos dice La ley de bases generales De la administración Del estado? ¿Podrán otorgarse becas A los funcionarios públicos? El presupuesto De la nación Considerará Justamente Los recursos Para esta materia Y luego Hay una serie De normas Para el caso Si yo postulo A una capacitación Y no la cumplo La repruebo Etcétera Eso puede ser Considerado Mis calificaciones No solamente eso Sino que también Me obliga a permanecer En la administración Y además Eventualmente Si me va mal Me obliga también A tener que Entregar o repetir El dinero Que me ha sido Entregado Me parece muy importante Que ustedes también Conozcan un tema Sobre el cual Hay muy poco Nivel de especialización A nivel Interno En Chile No hay prácticamente Personas que se manejen En estos temas Y que dice relación Con los procesos De calificación Les doy un par De elementos Importantes En esta materia Primero Si los están Calificando En lista Dos O lista Tres Nunca dejen De interponer Los recursos Que están Establecidos Por el reglamento De calificaciones En ninguna De sus etapas O sea La calificación Directa Del precalificador O precalificación La precalificación Digamos Que se haga En definitiva Respecto a ustedes La calificación Que haga la junta Apelar Ante el jefe De servicio Que en este caso Va a ser El alcalde Etcétera O sea Agoten Todas las vías Administrativas Y en cada una De esas vías Administrativas Yo tengo Que ir señalando Los argumentos Concretos Que permiten Una mejor Calificación En cada uno De los ámbitos Que están siendo Establecidos Como ítem Calificatorio ¿Ya? Y ustedes también Saben que hay Ciertos funcionarios Que no están Sujetos a calificación Y principalmente Son los Dirigentes Sindicales ¿Ya? Luego Finalmente De mi calificación Voy a poder Reclamar Ante la Contraloría General De la República Y acá tienen El procedimiento Pero no nos Vamos a detener En él Porque los contenidos De esta clase Son muchos Y porque Además Los procedimientos Pueden ser fijados Por cada uno De los órganos De manera autónoma O sea Yo puedo establecer Un reglamento De calificaciones Al interior De un órgano Público ¿Qué efectos Tiene la calificación? Permite desvincular Funcionarios Por calificación En lista 3 o 4 Permite también Ubicar a las personas En el escalafón Que es el ordenamiento Que se hace Al interior De cada servicio Público Según grado Antigüedad Y mérito Y hay una serie De normas Respecto a los Desempates Etcétera ¿No? Que no los vamos a A tratar de manera especial Y hay algunos elementos Que son muy importantes Para la promoción Para la promoción Para el ascenso Que en general En Chile Como hemos señalado No se están cumpliendo En la actualidad Pero Las municipalidades Efectivamente Tienen Actualmente Normas especiales Que les permiten Establecer Sus propias plantas Pero en principio La promoción Debe ser realizada Por concurso Y hay varias Modalidades Para realizar Los concursos ¿De acuerdo? Hay concursos También Para el ingreso A los cargos De planta Todo esto Son temas Muy muy específicos Así que los llamo Que ustedes Luego los revisen ¿Vale? Y vamos ahora Sí Rápidamente Al tema Que entiendo Que es el que a ustedes Más Les interesa Y que se refiere A las obligaciones Funcionarias Y a la responsabilidad Administrativa Vamos a ir rápido Porque Son muchos contenidos Para poquito tiempo Pero Les estoy destacando Los elementos centrales Y el resto De los elementos Los pueden consultar Ustedes directamente Las obligaciones Las obligaciones Funcionarias Las obligaciones Funcionarias Tienen Importancia Principalmente Porque Son las que Determinan El marco Que luego Eventualmente Puede Permitir Perseguir Por ejemplo La responsabilidad Administrativa Por incumplimiento De las obligaciones O de las prohibiciones Funcionarias Y los derechos Funcionarios Son importantes Porque evidentemente Son parte De Los elementos Que constituyen Mi relación Estatutaria O mi relación Funcionaria En este caso Con la municipalidad ¿Cuáles son Las principales Obligaciones Que se establecen En el marco Normativo En relación A los funcionarios Primero El cumplimiento De la jornada De trabajo Segundo Cumplir con las Destinaciones Comisiones De servicio Cometido Funcionario Que me sean Impuestos Y tercero La subrogación ¿Ya? Todas estas Materias Son parte De mis deberes Funcionarios ¿Ya? ¿Cuál es el problema Que se da Respecto A la jornada De trabajo Primero Algunos De los problemas Que existen Se relacionan Con Las horas Extraordinarias Y este es un tema En el cual Las municipalidades Han ido teniendo Una serie De problemáticas ¿Cuáles son Las problemáticas Que se dan En relación A las horas Extraordinarias? Las horas Extraordinarias Se usaban Muchísimo Para compensar Por ejemplo A personas Que tenían Un mal salario O a personas Que O por pituto También O sea Se usaban Ya sea Por razones Justas O injustas Pero en definitiva Se utilizaban Al margen De la ley ¿Por qué? Porque la ley Señala Que Van a ser Horas Extraordinarias Aquellas que son Necesarias Para la institución ¿Verdad? Por lo tanto Las horas Extraordinarias Se van a otorgar Cuando se requiere Que un funcionario Haga una función Extraordinaria Que es necesaria Para el órgano Entonces Finalmente La Contraloría Ha ido Cerrando El marco Para las horas Extraordinarias Y ha señalado Por ejemplo Que se deben Autorizar Por resolución Previa En que se debe Señalar Qué labores Tiene que ejecutar Ese funcionario Para efectos De otorgarle Esas horas Y muchos servicios Públicos A propósito De todos Estos dictámenes Responsabilidad Administrativa Etcétera Que han ido Siendo establecidos Por la Contraloría A propósito De la emisión De dictámenes Y sobre todo A propósito Del ejercicio De las facultades De fiscalización Respecto De los órganos Públicos Han ido Justamente Ejerciendo Este tipo De fiscalización Y en definitiva Ahora lo que hacen Muchos servicios Públicos Es en vez De otorgar Horas Extraordinarias Que sean pagables Otorga Horas Extraordinarias Que son compensables En tiempo ¿Ya? Pero la Contraloría También revisa Las horas Extraordinarias Compensables O sea Ambas Deben Cumplir Con los requisitos Que se fijan Para las horas Extraordinarias ¿Se fijan? Y ya sabemos Los jefes de servicio Pueden fijar Hora de ingreso Y término De la jornada Laboral En muchos servicios Públicos Se están estableciendo Horarios flexibles Desde hace Una buena cantidad De años De hace 10 años A esta parte Se le habilita Al funcionario Para entrar Por ejemplo Entre las 8 de la mañana Y las 10 de la mañana Y se tienen que ir Correlativamente A las 5 de la tarde O a las 7 de la tarde ¿Ya? Se cambian Estos elementos ¿Se fijan? Sin embargo La jornada Es de lunes a viernes No se ajusta a derecho Que un servicio Establezca una jornada Semanal de trabajo De martes a sábado No se ajusta Entonces a derecho El incluir Los días Del fin de semana ¿Verdad? El trabajo Efectuado El día sábado Al ser inhabil Tiene carácter De extraordinario A falta de normas Expresas Sobre jornada De trabajo Los funcionarios Públicos Que se rigen Por los estatutos Especiales Están obligados A desempeñar Su empleo De forma permanente De acuerdo Al artículo 65 Que se aplica Subletoriamente En este caso De acuerdo al estatuto A la ley 18.883 ¿Vale? Y tenemos luego La jornada extraordinaria En que justamente Viene a estar dada La mayoría De la jurisprudencia De la contraloría En esta materia ¿De acuerdo? No se permite Que hayan Horas extraordinarias Cuando no existe Resolución O autorización Escrita de la autoridad Puesto que esta es la única Que puede ordenar La alteración De la jornada laboral De sus dependientes Las horas extraordinarias Deben autorizarse Mediante actos Administrativos Exentos de toma De razón Las horas extraordinarias Bueno La encomendación De horas extraordinarias Más allá de la jornada Está entregada Por ley A la autoridad Sin que se requiera Autorización O consentimiento Del funcionario Para autorizar Su realización Y por eso Es parte De las obligaciones Funcionales ¿Ya? Bueno También Hay jornadas parciales Ahora cada vez Se va a empezar A reconocer más Este tipo De jornadas Especiales Tenemos el sistema De turno Tenemos las infracciones A la jornada Y qué sanciones Van a generar Luego tenemos Las destinaciones Que tienen una serie De límites Por ejemplo Que es lo que Que nos ha dicho La Contraloría Respecto a esta materia Corresponde a las autoridades De la administración Apreciar las circunstancias Y razones Que justifican La destinación De un funcionario La destinación Solo corresponde Efectuarle En cargos Contemplados Dentro de la misma Planta Y cuando las tareas Sian más o menos Equivalentes A las que uno tenía En el órgano Principal Y también Se regulan Las comisiones De servicio Los cometidos Funcionarios Entre otras materias ¿Ya? ¿Qué pasa con la subrogación? La subrogación Tiene un orden Que está establecido En el estatuto Pero También El jefe de servicio Puede establecer Los órganos Subrogatorios Por acto administrativo Yo sugiero Que siempre La subrogación Está establecida Justamente Por un acto Para que no se generen Problemas Respecto a las Conferencias De los públicos Y de todos Los funcionarios Puede La autoridad Pública Y de los Enseñados Y si Puedo Compartir También Y se los voy a compartir Con los órganos Un argumento Que justamente Se refiere A los Caciones De Carreras Cuáles son Las causas De cesación Etcéralas En el cometido Funcionario Todo lo que Venimos hablando A la norma Las normas Contenidas En la ley Dieciséis Mil ochocientos Y Esencial Las causas De los Funcionarios General ¿Vale? Es lo que Ha dicho La contraloría A esta Contraloría Bueno Les comparto Entonces Nuestro Y que se Refiere Al tema Que también El tema De la Responsabilidad Administrativa Que Que tema Me parece Es complejo Es complejo En el ámbito De la Responsabilidad Administrativa Funcionaria Pero Por De la Universidad De Chile También Soy Abogado Litigante Entonces Me ha Tocado Litigar En la Administración Central Como En la Administración Municipal Tenemos Un problema Muy Serio Y Es Que La Mayor De Los Sumarios Administrativos Están Es Peor Puede Ser Peor Estar Sometido A un Sumario Administrativo Que Estar Sometido A un Juicio Penal Hay Las Garantías Que Existen En Un Sumario Administrativo El Desregulado Tiene Normas Muy Básicas Proteger En Este Caso Los Derechos Persona Que Denunció Por Ejemplo Los Hemos De Decir Que Hay Normas Más Modernas Más Recientes En El Tiempo Como El Acta 108 Que Establecen Procedimientos Disciplinarios Formas De Realizar Las Inves Que Las Viejas Normas Contenidas En La Ley 18.883 Texto Respondido De F ¿Por qué? Porque Nuestras Normas Las Están Durante Toda La Etapa La Investigación Sin Poder Poder Presentar Pruebas Y Un Consejo Un El Tribunal Constitucional Ha Señalado Que El Derecho Al Acceso Al Expediente Es Un Derecho Si En Algún Momento Se Ven Complicados En Un Sumario Que Creen Que Los Van A Interponer Un Recurso De Protección Y Mientras Se Está Viendo La Protección Interponer Un Requerimiento Ante El Tribunal Constitucional Pidiendo El Acceso Al Expediente O Sea Pidiendo Que No Se Aplique Respecto A Ustedes La Norma Que Declara Que Si Se Logra Una Mejor Regulada La Respons Está Regulada En La Misma Constitución Que De Acuerdo Que Se A A Título Primero Y Tercero El Título Segundo No Se A Constitucional ¿Qué Es Lo que Nos Dice La Ley De Objetivo La Dignidad A La Responsabilidad A La Apoliticidad Y A La Probidad Ante Lo que nos Dice El Estatuto Como ya Hemos Dicho Entre los funcionarios Y Los órganos Administrativos General Ha Dicho Entonces Administrativo No Solamente No Solamente Considera La Ley 18.800 Normas Que Aplican A La Estatutaria Es 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 Entre El Funcionario Municipal Y La Municipalidad Respectiva Luego Tenemos Lo que Yo Les Señalaba Respecto El ¿Por qué No La Acción De Tut Los Derechos De Los Funcionarios Reforma En La Ley Porque Cuando Un Funcionario Público El Consejo Defensa El Estado O La Municipal Señalaban Que Eso Era Contrario A Este Código Del Trabajo Congreso Nacional Al Poder Judicial Y a Los Trabajadores De las Empresas O Instituciones Del Estado O Aquellos En Que Este Tenga Participación O Representación Siempre Que Dichos Funcionarios O Trabajadores Se Encuentren Submetidos A Un Estatuto Especial ¿De Acuerda? Y Luego Tenemos Que Los Funcionarios Públicos Pueden Tener Distintos Tipos De Responsabilidad Primero Primero La Responsabilidad Política En Este Momento La Responsabilidad Política Es Muy Importante ¿Por Qué? Porque Hay un Juicio Político Abierto En Relación Al Presidente Piñera Que Se Resuelve Este Martes Si No Me equivoco En el Senado Política Son Una Ser Autoridades Por Lo Pronto Presidentes Etc Está Siendo Mucho Más Utilizada Hace Diez Años Atrás La Responsabilidad Política Fue La Que En Su Minuto Hizo Que Se Destituyera A La Ministra De Educación En Esa época De Yassna Probost Etc Actualmente O Más Cercano En El Tiempo Implicó La Destitución De Andrés Chadwick Etc O Sea La Responsabilidad Política Como Mecanismo Se Está Utilizando Cada Vez Más Pero Salvo Que Uno Sea Autoridad Pública Y De Alto Nivel Lo Más Probable Es Que La Responsabilidad Política No Nos Tenga Que Preocupar Si Nos Tiene Que Preocupar La Responsabilidad Penal Porque Hubo Una Reforma Muy Reciente En El Tiempo Que Cambió Las Normas Respecto A La Responsabilidad Autoridades Municipales O De La Administración Central Respecto A Delitos Relacionados Con La Función Pública También Se Cambiaron Las Normas De Prescripción Y Eso Es Muy Importante Que Ustedes Lo Conozcan Luego Tenemos Los Tópicos De La Responsabilidad Civil Si Yo Estoy Conduciendo Un Auto Municipal Y Atropello Alguien Porque Me Pasé Un Semáforo Rojo Voy A Tener Responsabilidad Administrativa Van A Demandar Voy A Tener Responsabilidad Penal Porque Seguramente También Me Van A Iniciar Digamos Un Procedimiento Penal Por Delito De Homicidio Culposo Etcétera O De Lesiones En Su Caso En Fin Todos Estos Tipos De Responsabilidad Pueden Ser Perfectamente Concurrentes Ya Tipos De Cargos En La Administración Ya Lo Señalamos Planta Contrata Y Honorarios Con Todos Los Problemas Que Esto Tiene Cómo Se Origina La Responsabilidad Administrativa Se Origina Cuando Se Incumple Estos Deberes Y Prohibiciones Que Afectan A Los Funcionarios Qué Características Tiene La Responsabilidad Administrativa Se Origina Por Una Infracción Funcionaria Da Lugar A La Imposición De Una Medida Disciplinaria Es Independiente De Otras Responsabilidades Y Se Hace Efectiva A Través De Un Procedimiento Administrativo Se Fijan O No Que Hay Una Série De Deberes Que Están Fijados Respecto A Los Funcionarios Públicos Hay Deberes Y Hay Prohibiciones Respecto A La Función Pública De Acuerdo Por Ejemplo Los Deberes Y Las Obligaciones Efectivamente Están Dispersas En Diversos Cuerpos Normativos No Es Una Sola Norma La Que Establece Las Prohibiciones Funcionarias Ya Y En General Va Haber Falta Administrativa Cuando Hay Una Infracción A Los Deberes Y Prohibiciones Que Pesan Sobre El Funcionario Público Esta Es Una Falta Infraccional Las Medidas Disciplinarias Define La Contraloría General Son Los Medios Que La Ley Contempla Para Castigar Al Funcionario Que Infringe Sus Deberes De Tal Bueno Previo Un Proceso Formal Que Entonces Es a Partir De Los Imperativos Legales Que Se Debe Construir El Tipo Administrativo Traduciéndolo A Una Norma Prohibitiva En La Cual Se Pueda Razonablemente Encuadrar La Conducta Que Se Estima Infraccional Entiendo Que Teníamos 45 Minutos Para La Exposición Pero En General Lo Más Importante Para Efectos Disciplinarios Es Que Ustedes Conozcan Esto Es Muy Importante Que Ustedes Conozcan El Tipo De Conductas Que Puede Dar Origen A La Destitución Que Son En General Las Faltas Graves A La Probidad Administrativa ¿Por qué? Porque Hay Una Sera De Conductas Que Se Estima Que Son Faltas Graves A La Probidad Administrativa Y Que Están Señaladas En El Estatuto Como Tales Pero También A Través De La Jurisprudencia De Contraloría Se Han Agregando Otras Conductas Que Se Estiman Como Que Vulneran Gravemente A La Probidad Administrativa Y Yo Habido Que Ir A La Corte De Apelaciones A Través De Un Recurso Protección Para Justamente Acreditar Que No Se Trata De Faltas Graves A La Probidad Administrativa Y Que Se Ha Generado Evidentemente Una Actuación Del Órgano Público Que Es Contrario Al Ordenamiento Jurídico Y Por Ende Debe Ser Dejado Sin O Dejado 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 Cr Tommy Eh Dejado Un 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 que crean ustedes que el error, ahora el fiscal, deben hacer una sanción muy onerosa. A mí, de los temas que más me parece interesante es la imparcialidad. Esto es súper importante porque también ha sido un tema en numerosos casos. La sanción tiene que ser proporcional. Eso significa que el error, ahora el almuerzo, volvió a horas a. O esa misma señora fotocopió. La. Pero. Como falta grave la prioridad administrativa, especialmente la segunda, pero destituir a una persona que. Es muy importante. Referida a la prescripción. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De un. Quedó. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, primeramente la presentación de la profesora. Enrique. y ahora le doy el ¿Quién va a entregar la pregunta? Gracias Javiera palabras de agradecimiento las preguntas que llegaron son las siguientes ¿Qué ocurre con el proyecto de ley de tutela laboral para empleados municipales? El que fue aceptado por la Cámara y vetado por el presidente que luego quitó el veto A ver, entiendo que primero la jurisprudencia de tutela desde ya Ahora me acuerdo yo sé que para los funcionarios en general está no sé en particular los funcionarios municipales pero habiendo ya para los funcionarios en general y más aún habiéndose reconocido por la tercera que se debe litigar en este momento está completamente abierto ¿Qué ocurre con los funcionarios municipales? Pregunta ¿Por qué lo indicarles los funcionarios municipales a calificación? Principalmente porque la calificación puede ser que la idea es que los dirigentes se creen para a todos que son de la función pública sea poder actuar se supone que ellos de la defensa de los funcionarios y podrían por eso ir a algún tipo de represalias ¿Ya? Imagínense ustedes en una paralización en una huelga etcétera podrían ser objetivos de represalias simplemente podría dar si yo los puedo desvincular que no los desvincular que gozan de fuero los tengo que desaforar primero los quiero desvincular más yo puedo para qué para llevarlos a la lista cuatro de forma eh pero se funciona entonces por establece que no mantienen la calificación tan salvo creo que igualmente pueden pero de ese proceso quería pedirle a si es que por nombre de correo por favor la pregunta dice actualmente la nueva sin la razón por la cual presentó un en el tribunal electoral regional cuál es la posibilidad que la prospere en esta situación a ver todavía no se concursó eh entiendo según la pregunta no la verdad lo que ejemplo no juicio más bien sino que eh los cuales han dejado concursos de plantas pero yo he recurrido los cámenes justamente de ese efecto algún error lo tuve en caso en San Antonio el cual se y en el concurso municipalidad y errores normativos y legalidades en el procedimiento pero y legalidades la corte la contraloría general de la república de que eso era nulo que el municipio debía volver perdón el claro el municipio debía a llamar a ese concurso ya nosotros apelamos ocurrimos ante la misma contraloría una reiteración en principio de la confianza legítima de las y de los derechos adquiridos de los funcionarios y se ganó que si bien es cierto habían esas ilegales no permitían vulnerar los que legítimos no se podía invalidar su nombramiento es posible mantener un concurso confianza legítima hay un comentario que dice que es una modificación de la ley de planta completa no un concurso particular ya general a ver depende respecto a prosperar en de los documentos de curso como no lo conozco no puedo dar opinión general uno tiene varias vías recurrir en contra un administrativo ejemplo es una municipalidad nueva planta yo tengo una serie de no sé si el tribunal electoral me dijiste que habían recurrido el tribunal electoral ya tengo dudas respecto si hay corresponde competencia ya hay dudas en ese sentido el el respecto de una actuación administrativa ya sea normativa o ya sea una o con alcance amplio va a depender si yo efectivamente le creí que hay una infracción al ordenamiento que hay una infracción normativa que hay un de competencia que hay un vicio de argumentos contradictorios que hay un vicio de fundamentación entre otros vicios de los cuales puede adolecer administrativo recurrir es primero ver cuál es la cuál es el que tiene la competencia si es la contra el administrativa por el mismo órgano a través del recurso reposición y el recurso jerárquico puedo presentar un reclamo ante la contra de la república luego esa es la vía administrativa la vía jurisdiccional tengo que ver si hay algún condenado administrativo si hay los electorales regionales si puede ocurrir a través del recurso de la construcción si es que hay algún derecho de los de la 20 de la construcción que se ha visto o puedo recurrir a través de la anulidad de derecho público que es muy costosa así que genera o cuando se trata del ámbito eleccionario también puedo recurrir al tribunal electoral o al tribunal calificador de elección pero son todas competencias que yo tengo que investigar yo quiero recurrir contra un acto administrativo que se ha dejado tengo que averiguar cuál es el ordenamiento competente especialmente en la sede jurisdiccional luego tengo que adquirir cuáles son los fundamentos que permiten señalar por qué sea ilegal arbitrario o contrario el ordenamiento jurídico y por qué debe ser dejado esto la pregunta era más específica pero la contesté a más gente uno puede decir si una va a ser o no lo va a hacer ya las siguientes dos preguntas son sobre horas extraordinarias que las voy a formular juntas cómo se califican ordinarias como necesarias hay criterios en torno a ellos y la otra es si de lunes a viernes el viernes puedo salir una hora antes no la segunda pregunta no es así si yo quedo nadie me llevó horas extraordinarias ni horas compensadas no me puedo ir antes o sea si yo el día jueves hasta la una de la mañana trabajando y no tengo horas no me van a pagar esas horas y tampoco me las van a compensar y tampoco de haberme quedado horas de más media hora es necesario ponte tú viene contra la orilla y hace un procedimiento de fiscalización y nos generan el informe provisorio de observación y tengo un plazo de cinco días para levantar la observación contra la orilla y hablar con el alcalde o con el jefe y decir mira la forma en que podemos hacer bien este trabajo es si yo me quedo martes mi jueves tres horas más cada día haciendo un labor pero me las tienes que autorizar y te las pueden autorizar como horas extraordinarias o como autorizan compensadas o te las puedes tomar por parcialidades las horas compensadas son lo mejor que existen porque te podrías tomar efectivamente si por ejemplo tienes diez horas compensadas te las podrías tomar todos los días para digamos utilizar esa hora compensada pero todo esto tiene que ser no pueden ser digamos actuaciones informales ¿de acuerdo? y cómo se estima la necesidad bueno la tengo que fundamentar las necesidades generales en relación con plazos ¿ya? por ejemplo me llega un recurso de protección y la corte me da el plazo de diez días para contestar y por alguna razón en la municipalidad el documento anduvo a la vuelta y me llegó tres días antes de que venciera el plazo y además tengo mis obligaciones las corrientes como funcionales dentro de la función de mi cargo tengo que más encima hacer contestar la protección ¿qué es el jefe de servicio? ha tenido que es necesario emitir tal o cual documento o que tenemos el proceso de fiscalización que hay que contestar las observaciones dentro del quinto día o que tenemos no sé la ejecución presupuestaria estamos en septiembre digamos y estamos frente a una emergencia en este sentido o cualquier emergencia piensen ustedes todas las emergencias que se dan en el ámbito municipal ya pueden ser miles de hipótesis pero sobre todo justificar la necesidad ¿por qué? para que esa necesidad pública esa necesidad municipal pueda ser cumplida ¿por qué necesito que el funcionario o funcionaria lo haga ahora y no lo haga en tres semanas más? Bueno la siguiente pregunta dice esto suponiendo el caso de que una persona sea culpable y se presente un sumario administrativo ¿qué sucede si la persona renuncia durante el proceso de sumario administrativo? Se libra del sumario sumario va a proseguir si yo renuncio antes de que me intruyan el sumario por ejemplo renuncio hoy día y la autoridad mañana pero me tienen que aceptar la renuncia yo renuncio hoy día la autoridad puede retener mi renuncia decir no le acepto su renuncia le voy a intruir un sumario o puede aceptar mi renuncia si acepta mi renuncia hoy día mañana si mañana me intruye un sumario ese sumario va a tener que ser sobreseguido porque yo ya no soy funcionaria pública salvo que yo cometerlo si que ustedes jamás cometan de que se contrate al otro día en otro servicio público porque ahí no hay interrupción de la relación funcionaria yo puedo al otro día no hacer nada y después contratarme en otro servicio público y ahí no me van a hacer un sumario porque no hay relación sinuidad si yo el día de hoy presento mi renuncia y el alcalde por ejemplo no me la acepta me puede intruir mañana el sumario o me intruyen un sumario hoy día y yo presento mi renuncia el sumario va a seguir hasta su total tramitación y por lo tanto si me destituyen esa destitución va a quedar en mi hoja de vida y no voy a poder durante cinco años volver a ingresar a la función pública perfecto ¿cómo puede saber un funcionario que está siendo objeto de un sumario? lamentablemente eso es parte de los vicios que tenemos en nuestro estatuto administrativo yo no puedo no puedo conocerlo la única forma que yo conozco es cuando me citan a declarar lo puedo conocer de varias maneras generalmente como lo conozco cuando me suspenden ¿ya? ahí sé inmediatamente que estoy siendo sumariado o cuando me citan a declarar ante un fiscal el sumario ¿cómo puedo saberlo y investigar si soy testigo? la verdad nunca puedo saberlo en estricto rigor la forma que tengo de saberlo en términos prácticos es si el fiscal me pregunta ¿o recusar al fiscal o al actuario? porque ese derecho lo tiene lo tiene el investigador ¿ya? por lo tanto si me llaman a declarar yo siempre tengo que pensar que puedo ser el sumariado lo puedo preguntar expresamente ¿soy el investigador o estoy citado en calidad de investigador? ¿por qué? porque es muy importante si estoy citado en calidad de investigador que yo trate de para poder hacer una buena declaración y si no lo que les sugiero es que si los citan y los sorprenden ustedes pensaban como testigo pero resulta que se dan cuenta que les preguntan si pueden acusar al fiscal ustedes tratan de defender la audiencia digan que van a ser una causal de implicancia y recusación y que piden defender la audiencia hasta que se resuelva esa implicancia o esa recusación y así logran que se paralice la audiencia de declaración luego por escrito que se fije nuevo día fecha y hora pero primero interpone un escrito planteando la recusación o la implicancia del fiscal inhabilita a ese fiscal o luego dicen lo lamentamos en realidad no podemos interponer ese escrito por favor otorgue ese nuevo día y hora ustedes van a saber que son investigados y eventualmente van a poder pensar mejor su declaración ¿ya? la siguiente pregunta es el abogado durante este proceso de sumario lo otorga al mismo servicio o corre por cuenta propia del funcionario no lamentablemente corre por cuenta propia el único momento en que el servicio se hace cargo de la financiación de la defensa de un funcionario es cuando un funcionario es objeto de una acción judicial o de una acción administrativa en razón de su cargo pero eso generalmente opera respecto de las autoridades por ejemplo cuando el superintendente de valores y seguros estaba llevando el juicio cascadas el caso cascadas no juicio perdón el caso cascadas contra Ponce Lerú se presentó una querella en contra del superintendente del jefe etcétera bueno en ese caso como es actuaciones en razón del cargo servicio el que damos la defensa pero cuando se hace un sumario no corre por cuenta del propio funcionario bueno y la última pregunta ¿cuántas garantías tiene honorarios? ninguna ninguna absolutamente ninguna ¿por qué? porque no se los reconoce como tales en la ley por lo tanto a mí me ha tocado ir a reuniones con la autoridad pública con sindicatos o sea existen y la autoridad pública los reconoce como tal pero no gozan de los derechos porque la ley no los considera funcionarios públicos y por lo tanto no les reconoce la posibilidad de asociarse y por lo tanto sus dirigentes no tienen derecho a horas sindicales no tienen derecho ni a movilidad en el cargo no tienen ningún derecho asociado con la función pública lamentablemente por eso les digo que esta situación de las personas contratadas honorarios no aguanta más no aguanta más por donde se lo mire digamos porque es una infracción permanente a la ley es una infracción permanente al estatuto administrativo tener personas contratadas para las permanentes del órgano por más de un periodo de un año o sea incluso si yo tengo alguien cinco meses pero lo tengo para labores permanentes del órgano yo lo debiera tener a contrata la contratación honorario es sólo para labores de especialista y para labores que no sean las corrientes del órgano público ya por lo tanto efectivamente las asociaciones de las personas contratadas honorarios no tienen tampoco los derechos asociados a la función pública ni los derechos asociados a las organizaciones de funcionarios bueno agradecemos nuevamente su exposición profesora Natalia y también las preguntas que dejaron en el chat porque esto genera una instancia interesante para aprender de cosas que quizá no estaban dentro de la presentación pero aún así hay dudas bueno también le agradecemos la participación en la charla el día de hoy y espero que esta haya sido una experiencia enriquecedora y esperamos seguir contribuyendo al desarrollo de la política de personas en la ilustre municipalidad de Podahual junto a ello les dejamos la invitación para la próxima charla el día martes 16 de noviembre a las 9 de la mañana lo cual estará a cargo del profesor Adrián Torres un destacado filósofo que nos conversará sobre el tema de los valores a tener en cuenta en la gestión municipal muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación hasta luego un gusto adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo